¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo esta fantástica tarta en forma de maleta que os voy a enseñar cómo hacerla y es súper fácil de hacer, aunque parezca que no. Antes que nada os quiero decir que todas las cantidades exactas, los moldes y todo lo que voy a utilizar os lo voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción, junto con los vídeos directos y algunas cositas que os iré diciendo a lo largo del vídeo. Comenzamos preparando la tarta. Para ello tengo un bizcocho de vainilla y un cheesecake, en este caso de Oreo. Las recetas os las voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción, porque ya las preparé en un vídeo anterior pero cambiando un poquito los ingredientes. Ahora con ayuda de una regla estoy midiendo el largo del bizcocho, que en este caso como os he dicho es de 30 centímetros por lo que lo estoy cortando a una medida de 15 centímetros para que me queden dos partes iguales. Cuando lo tengamos ya cortado, lo nivelamos. Yo en este caso estoy utilizando una lira, pero si no tenéis podéis utilizar un cuchillo. Ahora cuando ya tenga las dos partes del mismo tamaño voy a almibarar el bizcocho. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo para que así aguante jugoso durante más tiempo y se conserve mejor. La receta del almíbaro os la dejo también por aquí abajo en la cajita de descripción. Ahora voy a coger el cheesecake, que va a formar parte de otra de las capas de nuestra tarta. Y como es de 20 por 20 centímetros, lo que estoy haciendo es cortarlo por un lado a 15 centímetros para que me quede del mismo largo que los otros dos bizcochos. Ahora voy a montar la tarta. Para ello en un plato giratorio he puesto un disco antideslizante y encima una base de cartón, que esta la he comprado en una tienda especializada de repostería. Para esta tarta voy a utilizar dos rellenos, que también os los voy a dejar detallados por aquí abajo en la cajita de descripción. Uno es Swiss merengue buttercream de vainilla y el otro es un poquito de nata montada con queso mascarpone, que es un relleno que me gusta mucho. Voy a poner una primera capa de Swiss merengue buttercream para que se fije bien el bizcocho y luego no se mueva la tarta. Y voy a poner el primer piso de bizcocho. Lo voy a cubrir con la crema que os he dicho de nata y queso mascarpone, poniendo una capa finita simplemente para que nos sirva como de pegamento para que no se muevan luego las capas entre sí. Es decir, para que la capa de cheesecake quede perfectamente pegada al bizcocho y no se mueva. Seguidamente voy a colocar la capa de cheesecake de Oreo encima. Como veis, a mí me sobra un poquito, por lo que lo estoy recortando para que quede del mismo tamaño que el bizcocho. Y luego lo voy a cubrir de nuevo con otra capa finita de la crema de nata y queso mascarpone. Por último voy a colocar el último piso de bizcocho de vainilla. Si tampoco os queda nivelado con el resto de capas de la tarta, podéis recortarlo para que os quede perfecto. Ahora voy a cubrir toda la tarta con una capa finita de Swiss merengue buttercream de vainilla. Esta capa se conoce como capa recogemigas. Y nos va a ayudar a sellar todas las miguitas que desprende el bizcocho para que luego no nos estropee la decoración final. Tenemos que cubrir tanto las paredes como la parte superior. Y de una vez la tengamos lista, nos la llevamos a la nevera un mínimo de media hora o 10 minutitos al congelador. Cuando esta capa endurezca, lo voy a volver a cubrir de nuevo toda la tarta con Swiss merengue buttercream. Esta vez tenemos que procurar que nos quede una capa bien lisita y con los bordes bien definidos. Porque luego la vamos a cubrir con fondant y se va a notar todo. Para que me queden los bordes bien rectos, yo me estoy ayudando de esta herramienta que tiene un ángulo de 90 grados. Y me va a ayudar a dejar todas las paredes bien lisitas. Si os queda algún huequecito de crema sin rellenar, podéis ponerle un poquito más con ayuda de la espátula y volver a alisarlo. Y cuando ya la tengamos lista, nos la llevamos a la nevera un mínimo de media hora o hasta que endurezca esta capa. Y ahora vamos a pasar a la parte más divertida, que es decorar nuestra tarta. Para ello yo estoy utilizando aproximadamente 500 gramos de fondant blanco, con el que voy a decorar toda la tarta. En primer lugar voy a teñir un poquito con color marrón claro. Pero a la hora de amasar el fondant para que se tiña, vamos a intentar dejar algunas vetas de color un poquito más marrón para darle un poquito más de realismo a la tarta. Ahora con un poquito de azúcar glas voy a estirar el fondant. Ya que para cubrir la tarta voy a hacerlo por piezas. No voy a poner el fondant encima y lo voy a acomodar a la tarta, sino que voy a hacer piezas para que me quede más recta la tarta. Como veis al estirar el fondant se ven las vetas más marrones. Ahora voy a sacar la tarta de la nevera y con ayuda de una regla voy a ir midiendo todos los lados de la tarta para así cortar las piezas. Las medidas exactas no os las puedo decir porque con el lío de hacer la tarta se me olvidó apuntarlo y no me acuerdo. Pero vamos que va a variar según la altura de vuestro bizcocho. Es tan sencillo como medir el largo y la altura de nuestra tarta. E ir cortando con ayuda de la regla y yo en este caso de un cortador de pizzas las piezas y recortarlas. Como veis esta manera de cubrir la tarta con fondant es bastante sencilla. Sobre todo si estáis empezando a cubrir tartas cuadradas porque es bastante más difícil que las tartas redondas. De esta manera nos podemos asegurar de que nos va a quedar perfecta. Y como veis ahora estoy colocando las piezas, apoyándolas un poquito en la parte de abajo y luego levantándolas de arriba para así no deformar mucho el fondant. Ya que al estar blandito si lo manipulamos mucho se puede dar un poquito de sí. Y de igual manera vamos a ir cubriendo los cuatro lados de nuestra tarta. Como veis para que quede completamente liso yo me ayudo de una herramienta que es para alisar el fondant. Y de igual manera medimos la parte superior de la tarta y cortamos un trocito a medida. Y lo colocamos por encima ajustándolo bien con las otras partes de fondant que hemos puesto. Y como veis he hecho unas líneas a unos dos centímetros de la parte superior de la tarta en los cuatro lados de nuestra tarta. Para que simulen la apertura de la maleta. Como veis se ve un poquito la crema con la que hemos cubierto la tarta. Pero no os preocupéis porque enseguida lo vamos a tapar. Ahora del fondant anterior que me ha sobrado de cubrir la tarta voy a añadirle un poquito más de colorante marrón. Para que me quede un marrón más oscuro. Y voy a medir lo que vienen siendo todos los bordes de la tarta que ahora veréis. Y con la regla y un cúter y el cortador de pizzas estoy cortando unas líneas. El tamaño de las tiras que tenéis que cortar es la suma de la altura. El largo de la parte superior y la altura de la tarta. Como veis es más fácil que lo veáis que a que os lo explique. Y con un poquito de agua lo estoy pegando para que parezcan los remaches de nuestra maleta. Y de esta manera también disimulamos un poquito las uniones. Cortamos el exceso y lo acomodamos muy bien a las esquinas. Como veis yo me estoy ayudando con una regla para que quede bien recto y nos quede perfecto. Y esto lo tenemos que hacer a ambos lados y también en la parte superior que queda entre ambas líneas. Como veis en el vídeo. El largo va a depender de vuestra tarta y de las medidas que le hayáis dado. Pero el ancho que yo le estoy dando es aproximadamente de 2 centímetros. Para que me quede un centímetro a cada lado. Ahora con el mismo color de fondant marrón voy a hacer el asa. Para ello he estirado el fondant con un grosor de un centímetro. O sea bastante gordito como veis. Y estoy dibujando un poquito a mano alzada con ayuda de un cúter. Lo que va a ser el asa de la maleta. Haciendo un poquito más fino los extremos y un poquito más grueso el centro. Con ayuda de las manos lo alisamos un poquito para que nos queden los bordes perfectos. Y lo vamos a sobreponer en la tarta para ver si tiene la medida adecuada. Ya que ahora al estar blandito podemos cortarlo y rectificarlo. Y cuando lo tengamos de la medida adecuada lo vamos a dejar a un lado para que se seque un poquito. Ahora voy a coger un poquito de fondant que he tenido de color amarillo. Ya que luego lo vamos a pintar de color dorado y así va a ser mucho más fácil que si partimos de fondant de color blanco. Estiramos el fondant finito. Y en este caso yo lo voy a cortar con un cortador redondo de unos 5 centímetros aproximadamente. Pero a la hora de colocarlo en la tarta me di cuenta de que eran demasiado grandes. Y con ayuda de una boquilla, en este caso la boquilla San Honoré. He cortado de nuevo los círculos un poquito más pequeños. Y con esto lo que estoy haciendo es pegarlo en las esquinas con un poquito de agua para que parezcan los remaches de nuestra maleta. De estos círculos he cortado 6. Ya que en la parte superior van 4 enteros. Y para las esquinas de abajo voy a cortar 2 a la mitad. De esta manera voy a tener 4. Ahora con la boquilla número 3 de Wilton lo que estoy haciendo es unos circulitos en los remaches que hemos puesto para darle todavía más realismo. Y seguidamente antes de que se nos seque el fondant, con esta herramienta para hacer costuras, lo que estoy haciendo es marcar el borde de las tiras que hemos puesto en color marrón oscuro. Para que parezca que la maleta está cosida. Ahora he estirado un poquito más de fondant amarillo y he cortado 2 cuadrados del mismo tamaño. Y de nuevo voy a estirarlo pero un poquito más grueso y voy a cortar 2 cuadrados un poquito más pequeños. Ahora con un poquito de agua voy a pegar los cuadros más pequeños sobre los cuadrados más grandes. Cuando ya tengamos nuestra asa bien seca y las quincecitas que acabamos de hacer también, la vamos a sobreponer en la tarta y con un poquito de agua las vamos a ir pegando. Como veis en el vídeo. Aquí podéis apreciar un poquito más de cerca lo que ya hemos hecho hasta ahora. Los agujeritos que le hemos puesto a los remaches y la costura que hemos hecho en la parte marrón más oscura. De otro lado he estirado de nuevo fondant de color marrón oscuro y he cortado 2 tiras que van a ser las correas de nuestra maleta. El tamaño va a depender de vuestra tarta pero tenéis que medir de nuevo la altura, el largo de la parte superior y un poquito de la parte de atrás. Sin que llegue hasta abajo. Y de grosor yo las he hecho del mismo tamaño que las otras de color marrón oscuro. Es decir de 2 centímetros de diámetro pero como os digo va a depender de vuestra tarta. Y también he simulado la costura con la misma herramienta que antes por todo el borde de las correas. Y con la misma boquilla he hecho 3 agujeritos en la parte delantera de lo que van a ser nuestras correas para que luego podamos simular que están ahí las hebillas y que se puede cerrar la maleta. Y por la parte de atrás con la misma boquilla pero sin llegar a hacer el agujerito simplemente he señalado 2 puntitos en la parte de atrás para que simulen la costura de las correas. Como veis también he puesto 2 puntitos sobre el asa de la tarta que también los he puesto de color amarillo. También he hecho estas piezas de color marrón oscuro y le he hecho también por el borde la costura con la misma herramienta que antes. Y las voy a pegar como veis encima de las correas. Y justo en los bordecitos de esta pieza que acabamos de poner con la misma boquilla número 3 estoy haciendo dos circulitos a ambos lados. Ahora con un poquito de agua voy a pegar un churrito que he hecho con el fondant amarillo encima de la pieza anterior como veis. Y también desde el agujerito que tenemos justo debajo de esta pieza voy a colocar un cerrito muy pequeño hacia arriba para simular lo que vienen siendo las hebillas de la maleta. Y bueno ya tenemos toda la tarta lista. Ahora simplemente queda pintar las partes amarillas con el colorante dorado. Para ello yo estoy utilizando un poquito de amaretto que es lo que tengo en ese momento pero también podéis utilizar ron o vodka. El caso es que sea una bebida alcohólica sin mucho color. Lo he mezclado con un poquito de colorante en polvo dorado que debe de ser alimentario por supuesto y estoy pintando estas tomas. Y al pintarlo con una bebida alcohólica enseguida el alcohol se va a evaporar y la pintura se va a secar. Para finalizar la tarta, esto es opcional, yo he cortado unos cuadraditos de fondant amarillos y con estos cortadores de letras voy a cortar las palabras felicidades papá. Ya que esta tarta la he hecho para el cumpleaños de mi padre y he aprovechado la ocasión para grabaros este vídeo. Cuando ya tengamos las letras secas yo en este caso las voy a pintar con el mismo colorante dorado. Y las voy a dejar secar un poquito antes de ponerlas encima de la tarta. Y como veis ya tenemos nuestra tarta lista. Es muy sencillo de hacer ya que el modo en el que hemos cubierto la tarta es más sencillo que tener que poner todo el fondant encima y acomodarlo. Ya que una tarta con bordes cuadrados es más difícil de cubrir. Espero que os haya ayudado y lo habéis entendido muy bien porque yo me he dado cuenta de que es más fácil verlo que como os lo estoy explicando. Y bueno, aunque la tarta era para el cumpleaños de mi padre no me podía ir sin antes enseñaros el corte. Así que justo en el momento del cumpleaños lo grabé para poder enseñaroslo. Como veis tiene una pinta deliciosa y os aseguro que al rellenar la tarta con cheesecake, sobre todo de Oreo, que es mi favorito, aún está más deliciosa. Podéis personalizar tanto el bizcocho como el cheesecake a vuestro gusto. O incluso poner toda la tarta de bizcocho. Pero esto simplemente era una idea que os quería dar. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo ya que este tipo de tartas me cuesta bastante grabarlo. Si tenéis alguna duda no dudéis en preguntármelo por aquí abajo en los comentarios o a través de mi cuenta de Instagram. Que también os la voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. Así que si os ha gustado la receta os invito a que os suscribáis a mi canal, que le deis a me gusta y que me ayudéis compartiendo el vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito reposteros.